¿Qué es la bancada? No vamos a apoyar este proyecto de ley nocivo para el país. Queremos una ley de comunicación, pero una ley de comunicación que defienda al pueblo, que esté a favor de los ciudadanos, no que ponga a los ciudadanos sumisos frente al régimen. La bancada plurinacional de izquierda reunida el día de ayer resolvió que frente al informe que se va a someter a votación sobre la ley de comunicación resolvió no votar por este proyecto de ley. Y el tercer instrumento que completaría lo que necesita Correa para profundizar su proyecto autoritario se llama ley de comunicación. No vamos a votar por este proyecto de ley porque cuando definen su artículo 23 que son medios de comunicación, dicen hasta los que utilicen plataforma social. Es decir, que van al control de las redes sociales. Y cuando nada dice respecto a la multimillonaria campaña publicitaria del gobierno, creemos que la campaña de publicidad del gobierno, de este o de cualquiera, debe estar normada en esta ley. Casi 500 millones de dólares tienen presupuestados para el 2012 y resulta entonces que nosotros estamos planteando en un proyecto de ley que reafirmamos que sí queremos ley de comunicación, no en los términos antidemocráticos que está proponiendo el gobierno. Y en esta propuesta que estamos haciendo, ¿verdad?, debe transparentarse en el portal de compras públicas toda la adjudicación en cuanto se refiere a publicidad del gobierno distribuida en los tres sectores, en lo público, en lo privado y en lo comunitario. Y no nos van a venir a decir, como el titular del telégrafo que ya nos anticipamos nosotros del día lunes, para que vayan todo el chisme, nos adelantamos en la reunión de la Conaye Pachacuti el día lunes, en una reunión en que van a decir que no queremos los medios comunitarios. Sí, queremos los medios comunitarios, pero queremos con presupuesto, pero queremos con tecnología, pero sobre todo le queremos decir, ¿de dónde van a sacar el 34% de frecuencias para los medios comunitarios? ¿Acaso está en el pensamiento del gobierno en llegarnos TC Televisión, Gama TV, a la Conaye? ¿El telégrafo está dispuesto a venir a la Conaye? De manera que queda claro que no estamos de acuerdo con el proyecto de ley, y más no con un artículo de la ley. Aquí se trata de un todo y no de hacer con piola, con decoraciones con piola, como le acaban de hacer ahorita. Redacción con piola. Ah, pongamos el 34% para que los indígenas voten. Nosotros no vamos a votar, si nos destituyen, nos vamos a la casa, pero como dijo Mama Dolores Cacuango, volveremos y seremos millones, de manera que vamos a defender la democracia y la libertad.